Hola, bienvenidos a Cocinando con Pinky. El día de hoy vamos a hacer una exquisita ensalada rusa. Y los ingredientes son, de todo lo que les voy a dar ya está previamente cocido, picado y en el caso de la pechuga de pollo ya desmenuzado, ok. Son 5 zanahorias, 1 taza de chícharos, 2 papas grandes, 1 pechuga de pollo completa, 3 cucharadas de mayonesa, 400 gramos de crema y sal. Y lo que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes en un bowl. A todo se le pone un poco de sal, a la hora de ponerlo a cocer, hay que ponerle un poquito de sal, para que ya en el momento de sazonar, pues ya tenga algo de sabor también la verdura. Le agregamos la crema, esta crema es muy buena, está súper espesita, no está aguada, me gusta mucho la verdad para guisar. Y por último, pues la mayonesa, en realidad el orden no afecta en lo más mínimo de cómo vayan a agregar los ingredientes. Y sal, le vamos a poner nuestros 3 puñitos de sal. Y mezclamos. Que se integre perfectamente todo. Pues bueno, así es como queda nuestra ensalada rusa, excelente platillo para cualquier ocasión, es algo riquísimo. Yo lo voy a acompañar ahorita con pan pita tostado, pero pues con tostadas, con panecito, con lechuga, como sea, es extraordinario. A ver qué tal quedó la papita. Excelente. Delicioso. Verdaderamente rica, rica. Para cualquier ocasión está extraordinario. Y ahorita que vienen las fiestas, este platillo está súper nutritivo y riquísimo y fácil de hacer. Pues bueno, no te olvides de darle clic a la campanita para estar al día y recibir todas mis recetas. Y pues bueno, si te gustó esta receta, no te olvides de darle like, de compartir y suscríbete. Y recuerda, que si vas a cocinar, cocina con mucho, pero con mucho amor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.